Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Laura González. El día de hoy estaremos hablando de la diferencia entre jugo, batido y licuado. Bueno, pues comencemos. Los batidos, jugos y licuados se encuentran entre las bebidas preferidas de gran parte de las personas en todo el mundo. Aunque hay pocas diferencias entre los tres, la realidad es que las tienen. Y si vamos a un restaurante o una cafetería, es bueno que sepamos que las hace tan diferentes y que la caracteriza cada una. Por si tienes dudas, vamos a ver cuál es la diferencia entre licuado, batido y jugo. Vamos con los batidos. Los batidos son bebidas hechas con fruta, pero en este caso las frutas suelen batir enteras sin quitarle la cáscara o las semillas. Aunque hay algunas frutas a las que sí hay que quitárselas. Como contienen la pulpa de las frutas, el resultado es un líquido espeso. Son consideradas buenas para la salud ya que proporcionan fibra. Podrían actuar como un reemplazo de comida rápida, aunque no es muy recomendable. Lo mejor es que lo uses como un complemento. Tienen a ser más ligeros que muchos otros alimentos. Por lo tanto, es recomendable con comida antes o después de ejercitarse. Son alimentos crudos, de modo que traen todos los beneficios asociados con esto. Otra razón por la que suelen ser tan espesos es que se debe a que generalmente su elaboración se utiliza leche o yogur. A los batidos que se les echa hielo, rallado o frutas congeladas se les conoce como esburis. En algunos lugares también se les hace llamar como raspados cuando están hechos de frutas con hielo. Los jugos. De las tres bebidas es la más simple porque consiste en extraer el jugo de la parte líquida de las frutas o vegetales. Asimismo, de las tres bebidas tratadas, los jugos son los únicos que no llevan leche, yogur, helado entre sus ingredientes. Simplemente se les suele echar un cubito de hielo. Además, comúnmente se les hace con una sola fruta y en pocos casos de dos en combinación. Como no contienen fibra de las frutas, casi siempre gran parte de los nutrientes se pierden en el proceso de extracción. Los jugos no reportan gran beneficio a la salud o a una dieta saludable. Incluso si se desea bajar de peso, por lo recomendable es evitarlos, ya que contienen mucha azúcar. Los licuados. Los licuados suelen ser diferentes a los batidos y a los jugos. También pueden estar hechos a base de leche, cereales o helado, pero en menor proporción que el caso de los batidos. Pueden ser endulzados con jarabe de frutas o salsas de chocolate. Generalmente son coronados con una crema batida o una salsa de caramelo. En los licuados sí es muy común el uso de helado y suelen ser menos espesos que los batidos, pero mucho más espesos que los jugos y más alimenticios que estos últimos. En resumen, diferencia entre batidos, jugos y licuados. Los batidos son una mezcla de frutas y en ellos suele conservarse las pulpas de las mismas. Son espesos y a veces se combinan con la leche y yogur y en menor medida de helado. Los jugos son los que se hacen a partir del líquido extracto de las frutas. No contienen la pulpa y no son espesos. Los licuados combinan frutas, productos lácteos y cereales. Los batidos son más espesos que los jugos. Los jugos son los más líquidos y los licuados son espesos y espumosos. Los batidos suelen ser altos en carbohidratos, pero bajos en grasas y proteínas. Los jugos podrían aportar algunas vitaminas y minerales. Los licuados pueden aportar una buena cantidad de calcio y proteínas y generalmente son altos en calorías. Esta bebida natural, cuyo consumo se recomienda en las mañanas, es una combinación de ingredientes saludables que aportan grandes cantidades de vitaminas, minerales y antioxidantes. Si bien no es un remedio milagroso para controlar alguna enfermedad, este batido puede ayudarnos a mejorar la salud. Es fundamental que también sigamos una dieta equilibrada, hacer ejercicio y otros hábitos saludables y consultar a su médico o a su dietista registrada antes de cualquier cambio en su alimentación. Y bueno, vamos a elaborar el delicioso licuado. El día de hoy vamos a utilizar fruta congelada. Yo escogí un mixto. Tiene un poquito de todo. Tiene fresas, tiene piña y tiene duraznos congelados. Entonces vamos a poner esto, vamos a hacer como un smoothie. Vamos a agregarle el yogur kefir. Un poquito de yogur. También está un poquito congelado. Podemos agregar también un poco de almendras que están previamente tostaditas. Y podemos agregar también un poquito de miel de agave. Y estamos listos para licuar este delicioso licuado. Listo. Bueno, pues aquí también tengo un ejemplo de lo que es un jugo. Este es un smoothie. Está espeso, contiene leche. Vamos a probarlo. Extremadamente delicioso. Tenemos un jugo, un licuado y un batido. Recuerden que el jugo es la extracción sin fibra. Este no tiene fibra, es la pura extracción de los nutrientes en un extractor. Este está en una licuadora con todo y todo es fibra. Y este es un smoothie. Muchas gracias por acompañarme. Los esperamos virtualmente de nuevo la próxima semana. Y en uno de nuestros centros de recursos muy pronto. Hasta entonces, manténgase activo, saludable e informado. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.